Bienvenidos a NS Noticias, estos son nuestros titulares. Los siete pecados capitales del sistema de salud. Senadores describen cada uno de los graves males. La crisis de la salud afecta a recién nacidos y adultos mayores. Les tenemos dos ejemplos. Antes del primero de abril van a estar todos los niños fuera de las filas de las FARC. El Congreso presiona a las FARC para que devuelvan lo antes posible a los menores que mantienen en sus filas. Alerta para salvar la Ciénaga Grande de Santa Marta. Senadores le exigen al gobierno medidas urgentes. El sistema de salud del país está en cuidados intensivos. Son millones de colombianos los que todos los días padecen esta crisis. El diagnóstico de esta enfermedad es muy claro. Son siete pecados capitales los que no permiten superar este drama. Marcela, un grupo de senadores se le midió a describir los principales males del sistema de salud pública que tiene Colombia. La salud es uno de los principales focos de corrupción en el país. Según algunos senadores, hay siete causas que tienen al sistema en cuidados intensivos. Uno, desvío de recursos. No queremos que continúe esa cadena que desvía los recursos en deterioro de la salud de los más pobres de Colombia. Colombia tiene un sistema de salud que es bastante eficiente. Sin embargo, cuando le agregan la corrupción, la eficiencia se pierde. Dos, negocio de la salud. El Estado y la sociedad deberían entender que la salud debe ser un servicio. Un servicio a cargo del Estado y no un negocio que enriquezca a unos pocos particulares. Es uno de los siete pecados capitales porque ha sido uno de los principales elementos generadores de la crisis en la salud del país. Tres, las EPS ineficientes. Me parece que deben desaparecer como existen hoy y darle paso a otro modelo que permita tramitar el régimen de beneficios sin los intermediarios que se roban la plata de salud de los colombianos. Hoy el servicio es de pésima calidad. Los recursos no sé si es que no alcanzan o el sistema está creado para que muchas EPS en Colombia quiebren el sistema de salud en la sobre fracturación. La falta de atención, por ejemplo, a los niños que padecen hoy enfermedades como el cáncer y se está viendo reflejado en muchas regiones del país. Cuatro, pocos especialistas. Porque las universidades a duras penas reciben de 10 mil estudiantes que se presentan dos o tres. Cinco, tramitología. En la mayoría de los procedimientos que hay que acometer. Las EPS definitivamente están desaforadas en este sistema, en este tema. Seis, fallas en la organización. El sistema está comprometido a prestar más servicios de los que se puede prestar la financiación que tienen. El tema del CISBEN es un tema donde hay aproximadamente 39 millones de colombianos, o sea, gente colada que no, que teniendo capacidad económica le ha venido quitando el espacio a la gente más pobre de Colombia. Siete, falta de promoción y prevención. Aumentar el presupuesto para la prestación de servicios de salud y hacer más salud preventiva. Eso es importantísimo. La diabetes, la hipertensión, que son las dos enfermedades crónicas más graves. Si se manejan adecuadamente no se vuelven de alto costo. La grave crisis de la salud afecta a todos, nadie se salva. Desde recién nacidos hasta adultos mayores son víctimas de este sistema. Ya ni obligados por las tutelas, las EPS cumplen con su deber. Atención a estos dos casos que hacen sufrir a una bebé y a una abuela. Ella es milagros, tiene dos años y una enfermedad, huesos de cristal. Consiste que ante cualquier movimiento brusco se podrían partir los huesos de su frágil cuerpo. La niña se me fracturó hace ya casi dos años. Le tuvieron que colocar unos yesos, unos clavos. Y ella tenía que cambiarle esos clavos el año pasado, más o menos en septiembre. Empezamos una... Yo erradiqué derechos de petición para que eso se lo dieran. No lo hicieron. Tuve que colocar tutela, desacatos. Y ni por eso le han dado la orden para la cirugía. O sea, los clavos ya se les sienten. O sea, es como tenerlos así. Y a ella le duele, o sea, o no, al bañarla ya a ella le duele. Los clavos están ahí. Aparte de su enfermedad, a tan corta edad vive un calvario a causa de la atención médica. O sea, si no se opera ya, yo creo que ya en unos 15 días el clavo ya sale totalmente. Llora por sus dolores que se acrecentaron el fin de semana cuando uno de sus brazos se partió. El sábado se le fracturó el húmero y ahí lo tiene. Yo misma se lo inmovilicé. Estábamos a la espera de una cirugía. Nadie atiende a los llamados de la madre ni se conduele de las lágrimas y el dolor de la bebé. Claro, porque es lo que yo digo, o sea, le llega a pasar algo a ella y no es mi culpa. Sí, o sea, yo he hecho lo humanamente posible. Ella tiene que andar de juzgado en juzgado, organismos de control, la EPS Café Salud con la bebé en un coche no apto para transportarla y este bolso lleno de papeles reclamando ante las instituciones que la ayuden con su hija. Lo que tengo acá solamente está de septiembre. He ido a la Supersalud, al Ministerio de Salud, a la Secretaría de Salud. He hablado con la jueza para que haya agilidad en esos procesos. He ido a la Casa de Tutelas de la EPS. La semana pasada me la pasé ya toda la semana. Y no, simplemente que no, que no dan las órdenes, que no dan las órdenes, que toca esperar, 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 esperar. ¿Y esperar qué? Pero el drama no es solo de esta niña. Muchos son los casos en los que la EPS Café Salud no atiende a sus pacientes. Ella es Fanny, fue operada de una rodilla, pero no ha podido tener sus controles posquirúrgicos. Cuando fui al control, encontré que la clínica la cerraron, o sea que no encontré ni médico, ni encontré clínica. No ha podido tener desde entonces atención. Hay un teléfono que llama a uno para pedir citas para control de, ¿qué? De ortopedista. Me mandan a un teléfono que contestan, gracias por llamar, adiós. Estos son solo dos casos. No tenemos atención médica, pero sí nos descuentan por la derecha a nuestra salud. Nos encontramos con estas barreras a la salud, que es el trámite del trámite del trámite del trámite, o sea es el país de la tramitología. De los cientos de casos que se registran a diario en el país por la mala atención médica, hoy solo piden justicia y una atención digna. Nosotros necesitamos que nos atiendan, que nos respeten nuestros derechos. Que alguien se conduela de ellos, un niño que apenas comienza a vivir y una abuela que quiere terminar de vivir en paz. La crisis es nacional. Las quejas de los pacientes por el mal servicio se dan desde las pequeñas poblaciones hasta las más grandes ciudades. En ciudades como Cartagena, los usuarios se quejan por las demoras en la asignación de citas y la falta de especialistas para tratamientos oncológicos. Uno cuando aparta una cita, pues necesita la cita enseguida. No está enfermo, pero resulta que la cita se la dan ya para dentro de un mes y que está hasta más de un mes. En Cartagena no hay una sola IPS que tenga ni siquiera atención en urgencias oncológicas. Es sumamente aterrador. El llamado que yo hago es al Congreso para que por lo menos tome cartas en el asunto sobre esto. Medellín no es ajena a esto. El problema está en la falta de medicamentos. Pésimo el apoyo que tenemos los pobres, muy poquito. Le pedimos al Congreso que se preocupe porque las filas, la atención malísima. Tuve que esperar cinco meses para una reconstrucción de mandíbula, una recepción de un tumor que me salió. Y la verdad se perdieron mis dientes, se vulneraron muchos derechos míos. Los usuarios en el Valle del Cauca también denunciaron fallas en cuanto al servicio. Hoy estas IPS no juegan con la salud de los colombianos. Hoy estas IPS acaban con la salud y la dignidad porque demoran las citas, no prestan los servicios que son. La corrupción es uno de los síntomas centrales del sistema de salud. La lista de irregularidades es interminable. Inflan precios de medicamentos y tratamientos. Hay fraudes en la construcción de nuevos centros médicos y abusos con los pacientes. La corrupción es la enfermedad de la salud en Colombia que está más que sobre diagnosticada. Abusivos recobros por medicamentos y servicios al FOSIGA y el desvío de recursos en varias IPS y hospitales hacen parte de la enfermedad. Yo creo que el hueco de la corrupción en la salud es gigantesco, mucho más de lo que hoy nos llama la atención como es Jodebrecht. La lista de entidades investigadas por corrupción es larga. El Hospital Erasmo Meob de Cúcuta por 20.571 millones, Salucop por 20.000 millones, el Hospital San Vicente de Arauca por 3.045 millones, Comeba por 2.962 millones, Capricón con un deterioro patrimonial de más de 1.200 millones, entre otras. De tiempo atrás se viene hablando cómo se utilizan subterfugios legales de mala atención y desguinces para no cumplir la ley y sin bolsillarse los recursos de la salud. Esto es muy grave. Según una encuesta de la ANDI, el sector salud es el más proclive a la corrupción. Pero es que aquí necesitamos despolitizar la gerencia de los hospitales públicos, por otro lado ponerle control a todos los abusos que hay en el sistema de recobros del FOSIGA y obviamente a todos esos carteles de enfermedades ficticias, de enfermedades huérfanas como el caso de la hemofil en el departamento de Córdoba que está lucrando a muchísimas personas del sistema. Y si bien es una crisis financiera y contable, el impacto recae directamente sobre los pacientes que buscan una atención, un medicamento o un tratamiento. Cuando las citas médicas se proponen a dos, tres meses, cuando las enfermedades están acabando con la gente, yo creo que eso es una señal muy clara de la corrupción que estamos viviendo en este país. Expertos, médicos y pacientes han reconocido que el Congreso ha hecho muchas cosas por mejorar la salud del país, pero muchas de las leyes aprobadas son simple letra muerta. Desde la Comisión Séptima del Senado se han realizado debates de control político a diferentes EPS. También se ha profundizado en las problemáticas de la salud en el país y en qué cambios se pueden realizar desde el Senado las normas vigentes. Uno ve que lo que está aconteciendo es grave, regrave y terrible para nuestra nación sobre la misma corrupción, la Guajira, 19 EPS. La situación es terrible a la atención de los niños allí. La plenaria del Senado también ha sido escenario de debates que han sacado a la luz pública las irregularidades en la salud. El año pasado en un debate yo expliqué que los 1.4 billones de pesos que Café Salud se había robado del sistema de salud, según la Contraloría, pues se lo robaron. Sin embargo, para trabajar en pro de la salud de los colombianos, los legisladores han radicado diferentes iniciativas. Ahora tenemos un proyecto para los niños de cáncer, atención inmediata, porque los niños de cáncer están sufriendo hasta para las citas. Otro, la parte para las mujeres y hombres que han sido quemados con ácidos y es que les den un subsidio a aquellas mujeres hasta el estrato 3. Otros senadores plantean algunas soluciones para enfrentar la crisis en la salud. Hay que fortalecer la prestación del servicio primario, la atención primaria. Hay que obviamente atender a las poblaciones indígenas, afros, las poblaciones rurales en su sitio y no solicitarles que en esa promoción de la salud vayan a los centros urbanos. Se espera que durante esta legislatura se siga vigilando con lupa todo lo que tenga que ver con la salud de los colombianos. La Ley Estatutaria de la Salud de 2015, por ejemplo, es considerada una de las mejores, pero su desarrollo y aplicación por parte de las autoridades está a menos de media marcha. Ya se cumplen dos años desde que fue sancionada la Ley Estatutaria de la Salud. Esta ley es la más importante, pues declara la salud como derecho fundamental de los colombianos y establece mecanismos para su protección. A partir de ello, la ampliación de las coberturas, la nivelación del plano obligatorio de salud, el acceso a la salud se desprende y debe ser una responsabilidad de los entes territoriales, regionales y nacionales el cumplimiento de la misma. El Congreso cumplió con la ley, declaró el derecho a la salud como un derecho fundamental en Colombia, sin embargo, el Ministerio no la ha implementado del todo y, contrario a la misma ley, ha despedido algunas resoluciones administrativas, por ejemplo, que eliminaron los cuidadores a los pacientes de alto costo. Otra importante ley, la 1438. Con esta, se fortalece el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se garantiza la prestación de los servicios de salud en cualquier lugar del país. Coloca al usuario como lo primero, al paciente, por encima de todo, le da garantías, en las cuales se tiene que atender, ya sabemos, en tema de urgencias, en tema de todas esas necesidades en materia de salud. Las leyes expedidas a favor de la salud en Colombia también garantizan que cualquier ciudadano pueda tener acceso a una buena atención médica, esté afiliado o no a alguna EPS. Hay un poco más de un millón que no aparece afiliado, pero tienen los derechos, no le pueden negar la prestación de servicios de salud, sobre todo en el tema de las urgencias. También es ley que las EPS e EPS tengan garantías para prestar un óptimo servicio. Para que puedan utilizar algunos recursos que están allí, endeudarse inclusive para poder atender a los pacientes, son garantías claras que están. Además, dentro de la ley 1616 se establece que si un colombiano presenta problemas de salud mental, se le debe brindar una atención integral. Esta atención prioriza a los niños y adolescentes del país. Desde el Senado se espera que haya plena operatividad de estas y todas las leyes que han sido expedidas a favor de la protección de la salud de los colombianos. Las FARC se comprometieron con el Senado a entregar a todos los menores de edad antes del 1 de abril. En una reunión liderada con el presidente del Congreso, Mauricio Liscano, el jefe guerrillero Iván Márquez aseguró que están terminando el censo que establecerá cuántos menores siguen en las filas de la subversión. Antes del 1 de abril, todos los menores de edad dejarán las filas de las FARC. A este compromiso llegaron los representantes del grupo guerrillero en reunión con la subcomisión de seguimiento al proceso de paz del Senado. Están construyendo en este momento 10 zonas donde van a llegar los niños, de las cuales hay 5 ya construidas o decididas, otras 5 que se van a decidir prontamente. Más tarde, dentro de una semana, se inicia en pleno la ejecución de esos protocolos, contando que más o menos en un mes y medio se den todas las condiciones, todas las garantías y la mejor situación para los menores que tienen que trasladarse fuera de las campañas. Respecto al traslado de los guerrilleros a las zonas de transición, se aseguró que avanza a buen ritmo. Esa es una gran noticia para Colombia, inclusive nosotros vamos a programar, y quedó como una conclusión de esta reunión, la próxima semana una visita a los llanos del Yarí para hacerle seguimiento cómo va todo el tema de las zonas de transición. Estamos trabajando, mancomunadamente, gobierno y FARC, por mejorar las condiciones en las que van a tener que vivir los guerrilleros de las FARC. La comisión se comprometió a pedirle al Ministerio de Defensa un informe sobre las estrategias que implementan para acopar las zonas que están dejando las FARC. La plenaria del Senado aprobó en último debate la participación de voceros de las FARC en el trámite de proyectos de implementación del Acuerdo de Paz. A partir de ahora, seis voceros de las FARC, representados por integrantes del movimiento Voces de Paz, podrán intervenir con voz, pero no con voto, durante las sesiones del Congreso, ya sean comisiones o plenarias, donde se discuta algún proyecto de ley relacionado con la implementación del Acuerdo Final para la Paz. Es simplemente avalar la presencia de miembros de las FARC que ejercen la vocería, que estén atentos a lo que se aprueba y que eso sea conducente y consecuente con lo que realmente se acordó en La Habana por parte del gobierno. Les vamos a facilitar unas oficinas temporales para que puedan estar en el Congreso mientras hacen su labor como voceros de paz y reconciliación. Los seis miembros del movimiento Voces de Paz estarán presentes, tres en la Cámara de Representantes y tres en el Senado de la República. De manera que es un hecho que se cambian las armas por la palabra. Nuestra misión es facilitar la reincorporación política de la insurgencia al accionar abierto y legal a través de un partido político. La ley que permite la participación de voceros de las FARC en el Congreso es la segunda iniciativa, después de la ley de amnistía, que se aprueba en el marco del Fast Track y que pasará ahora a sanción presidencial. SOS desde el Congreso por el creciente número de líderes sociales asesinados. Senadores le piden a los organismos de seguridad e investigación menos promesas y más resultados para frenar esta tragedia. En un año de enero de 2016 a enero de 2017, 104 defensores de derechos humanos y de restitución de tierras fueron asesinados en el país y para los senadores es una situación muy grave. Nos alarma mucho, nos inquieta que esto esté tomando la forma de una especie de acción normal, continua, sistemática. Hay unas situaciones dolorosas, preocupantes, hay amenazas, hay asesinatos, el gobierno está actuando, trabajando con las organizaciones sociales. Por eso piden al gobierno nacional que cuanto antes la Fiscalía y la Policía Judicial encuentre a los responsables de estos asesinatos. Pero lo más grave es que no haya como una mayor preocupación por los organismos de investigación para esclarecerlo. Nosotros esperamos que por parte de las autoridades se tomen las medidas correspondientes para disipar los riesgos que son fundamentalmente para la población campesina de Colombia. Piden a los organismos internacionales y al gobierno nacional que no se repita lo ocurrido con la UP y alrededor de 4 mil de sus militantes fueron asesinados. El Senado trabaja en la elaboración de un estatuto de la oposición que le dé herramientas y poder de participación a todos aquellos movimientos políticos que no están con el gobierno. La iniciativa nace de lo pactado en la valla entre el gobierno y la FARC. En el estatuto se plantea para el ejercicio de la oposición, acceso a los medios de comunicación del Estado, acceso a información y documentación oficial, derecho de réplica, participación en mesas directivas de plenarias de las corporaciones públicas de elección popular. Y eso comprende garantías que tienen que ver con el trabajo de los partidos, con su actividad política, con sus condiciones de seguridad, con su financiación, con el derecho a la réplica. En Colombia no hay un estatuto de la oposición desde hace 25 años, de manera que gracias al proceso de paz tendremos garantías para toda la oposición en Colombia. Y me parece que hay que dar esa señal de tolerancia con las minorías y con la oposición. También piden participación en la Comisión de Relaciones Exteriores y derecho a participar en las herramientas de comunicación de las corporaciones públicas. Yo considero que si hay un régimen de oposición coherente, garantista, creo que la democracia se fortalece y ese sería uno de los ingredientes fundamentales para desechar la violencia. Todos debemos estar dentro de lo institucional, pero lo institucional debe ofrecerle a todos garantías y reconocerle sus derechos. La iniciativa del gobierno contempla además la creación de una procuraduría delegada para los derechos de la oposición, que una vez al año realizará un balance para establecer si se cumplió y dieron las garantías a la oposición. La crisis política y social de Venezuela llegó hasta el Congreso colombiano. El presidente de la Asamblea Nacional del vecino país, que hace parte de la oposición, habló en la plenaria del Senado y señaló a un culpable, el presidente Nicolás Maduro. En su discurso, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, aseguró que a esta corporación, elegida por el 70% del electorado, se le han quitado todas sus funciones constitucionales. En solo un año, el Tribunal Supremo de Maduro ha dictado 50 sentencias que pretenden reducir al Parlamento venezolano a un escombro institucional. Dijo además que la situación social es grave y que tres millones de venezolanos viven en la miseria. Cuando se pone y se levanta el sol, las calles de las ciudades de Venezuela se pueblan de ciudadanos desesperados que se agolpan alrededor de los basureros para rescatar cualquier resto de comida. Aseguró que la situación de Venezuela no puede ser indiferente a la región. El caos se llama Nicolás Maduro y todo el pueblo colombiano tiene que saber la verdad. Una vez terminado el discurso, la plenaria aprobó una proposición para que el gobierno colombiano, a través de la Cancillería, actúe en defensa de la democracia en Venezuela. Queremos expresarle a nuestros hermanos venezolanos y a nuestra Asamblea que aquí defendemos los principios de la democracia no solo en Colombia, sino en cualquier parte del mundo y por eso hoy los invitamos a la plenaria para demostrarnos nuestra solidaridad. La evolución de la crisis de Electricaribe sigue bajo la lupa del Senado. Aunque el servicio ha mejorado, los legisladores no le pierden la pista a las denuncias de los ciudadanos. La senadora Daira Galvis, una de las coordinadoras de la Comisión de Intervención Electricaribe, hizo una denuncia por algunas irregularidades que al parecer se están presentando en el proceso de intervención de la empresa. Yo no le veo sentido a que el interventor nombre un presidente, siendo que precisamente cuando se interviene es porque ese presidente no sirvió y este presidente es el mismo que venía operando antes. Otro grave problema está en el Plan Caribe 5, ya que han comenzado a hacer solicitaciones de estaciones y subestaciones cuyos diseños aún no existen. Y yo pregunto, ¿cuál es el interés en adelantarse a la contratación que ni siquiera tiene condiciones primarias para poderse tramitar y adjudicar? No quisiera pensar que la intervención se dio precisamente para separar a los españoles y quedarse un grupo, un grupo de ellos, junto con gente coterránea, manejando el tema del Plan Caribe 5. La senadora Galvis exija a los superservicios y al interventor una explicación a estas irregularidades. Y más de la Agenda Legislativa de la Semana aquí en NS Noticias. El senador Jaime Min habló con NS Noticias sobre el proyecto de ley que beneficiaría a las personas que presentan algún tipo de discapacidad. Buscamos que en adelante entre el 2 y el 5% de todos los espacios públicos y privados de zonas comerciales o residenciales tengan una especial protección para personas con alguna discapacidad o mujeres en embarazo o en licencia de maternidad. En la Comisión Primera del Senado se realizó la audiencia pública sobre la jurisdicción especial para la paz. La audiencia contó con la asistencia de altos funcionarios del gobierno y diferentes expertos en temas de paz. Con éxito se realizaron en el Senado de la República los talleres Aprendiendo del Proceso de Paz de Irlanda del Norte. Estos talleres fueron organizados por el Centro de Altos Estudios Legislativos. Hemos suscrito al final de un ciclo de tres seminarios un convenio de cooperación recíproca para que ellos contribuyan con la labor del CAEL y así mismo el CAEL le transmite sus experiencias a este par de entidades. Grave denuncia. La Ciénaga Grande de Santa Marta está agonizando. En el último año se registró una impresionante mortandad de peces por el catastrófico daño ambiental. Senadores de la Comisión de Ordenamiento Territorial le exigieron al gobierno una solución urgente. La Ciénaga Grande está secada. Usted camina al persor de aquí para allá y prácticamente llegas a pie. Ya eso no tiene puro barro, toda la ilustración se ha muerto, todos esos manglares también se están muriendo. Llevo ocho horas acá y lo que ha cogido dos pescaditos. Así como ellos, son cerca de 300 mil las personas que se han visto afectadas por el deterioro acelerado de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Por eso, la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado se desplazó directamente a Pueblo Viejo Magdalena para instalar la subcomisión que hará seguimiento a su recuperación. Y aquí hay de todo. Aquí hay empresarios del sector agropecuario que desvían los cuerpos de agua para provecho personal y no entra suficiente agua dulce a la Ciénaga produciéndose la salinidad, mortandad de mangles y de peces. Y se llamó la atención sobre la necesidad de hacer acciones conjuntas. Uno de los temas graves es el de la corrupción. Esta es parte de la Ciénaga Grande de Santa Marta, declarada por la UNESCO como reserva de la biosfera. Hoy, agoniza por el taponamiento de ríos y caños que son los encargados de proveer de oxígeno a los peces y demás especies que la habitan. Por eso, estos debates de control político estamos exigiendo respuesta rápida e intervención rápida de estas obras. Si no, se nos muere la Ciénaga Grande, se nos mueren los mangles como se están muriendo ya. Eso es un gravísimo desastre ambiental. Asegurar que la sedimentación que hay hoy pueda ser tratada desde donde se inician las cuencas de los ríos a través de reforestación y a través precisamente de asegurar que esas aguas no se queden en la mitad del camino. La subcomisión pide al Ministerio de Ambiente más acción y menos diagnóstico. Además, la unión de los 14 alcaldes de la zona de influencia de la Ciénaga para buscar soluciones. Pero si estos 14 alcaldes no juntan esfuerzos y recursos, regalías, directos, todos, en pro de ese objetivo, no vamos a llegar a ningún lado. Vamos a quedarnos esperando que la nación acatojo y que la religión no ponga nada y entonces vamos a seguir en las mismas como venimos hace mucho tiempo. En siete años, desde 2007 al 14, se invirtieron 160 mil millones de pesos en dragados. No tenemos un informe concreto de qué pasó con eso, si hay un impacto real, si hubo una mejoría en algo. Tras escuchar a la comunidad, la subcomisión se comprometió a seguir muy de cerca a las autoridades encargadas de entregar soluciones efectivas, todo con el fin de evitar que la Ciénaga se convierta en un ecosistema fallido. Desde el municipio de Pueblo Viejo, en el departamento de Magdalena, con la cámara de John Mosquera, informó José Andrés Zuluaga, NS Noticias.